hola buenos días tardes noches noches tardes días en función de la hora en que veáis el vídeo bien estamos aquí ante un vídeo el cual es la admisión en oficina estamos viendo servicios de terceros en la oficina de correos estamos ya con el ocio y viaje y vamos a ver las ventas de entradas y viajes porque correo también vende entradas y viajes vamos a verlo un facilito este tema mediante la plataforma de venta de entradas y viajes los clientes pueden adquirir entrada para diversos eventos musicales y deportivos billetes de tren entradas a parques temáticos billetes de avión y estancias en hoteles la compra será de forma individual ofreciéndose la opción de enviarla como regalo al destinatario que indique el cliente en embalaje facilitado por correos para la venta en oficina hay diversas rutas de acceso sería otros servicios ventas de entrada bueno y no saldría ya lo que es la aplicación lo repetimos iris admisión vale nuestro menú amarillo nos vamos a otros servicios y de aquí cuando tenemos el desplegable nos vamos a ventas y entradas una vez dentro de ventas web perdón vamos a verlo la otra forma también de llegar porque también podemos ir a través de iris llamada al sistema externo entradas y viajes como nos saldría aquí iris también iris llamada al sistema externo ocio y loterías pulsamos ocio loterías y nos iría nos saldría ya entradas y viajes que está aquí de acuerdo bien nos llevaría al mismo sitio vale al mismo programa que es este de aquí tenemos dos rutas vale tres rutas podemos llamarles y vemos lo de si vemos esto de aquí si pulsamos ocio y lotería si ponemos todas y nos vamos del tirón a esta de aquí pues sería una nada más bien una vez en la ventana perdón en la venta de entrada por cualquiera de estas rutas el usuario debe identificarse para acceder a la plataforma correo lleva a domicilio todos los productos que se compren en la web además se puede ir a pagar y a retirar todos los billetes en la oficina de correo se selecciona en el menú de la página inicio lo solicitado por el cliente entradas por ejemplo vale vamos a proceder a la venta de entradas para un espectáculo festival concierto teatro deporte se realiza seleccionando el producto solicitado desde destacados vale o pulsando la opción entradas en el menú principal también hay un buscador para localizar la ciudad en la que se desea asistir al espectáculo deporte etcétera en cada tipo de espectáculo en la navegación por la aplicación será extinta en función de las características del mismo pero en general los pasos que se siguen serán se elige el producto que el usuario quiere adquirir se selecciona el mes día y hora de la sesión del evento se elige la categoría de las entradas y el número de entradas de ella de forma automática o manual se selecciona la butaca siempre que se elijan de forma manual se visualiza el resumen de compra y si el cliente está conforme se confirma el importe sube a bolsa con opción de cancelación y el cliente abona las entradas se imprimen las entradas con dos opciones la descarga de la entrada en el ordenador y otras de visualizar las entradas en pantalla para impresión tren en primer lugar se selecciona la categoría de tren en el menú de la parte izquierda y se introducen los datos se elige el origen destino fecha de salida y regreso número de personas que van a viajar con estos datos se pulsa en buscar y se abre el esglose de opciones disponibles se elige la salida y el regreso deseado por el cliente aparece un resumen el itinerario y el precio de los billetes se introduce el nombre de los pasajeros y se confirma la compra tras lo cual aparece un resumen de la misma además durante el proceso de compra tendremos un contador que nos indica el tiempo restante que tenemos para finalizar se pulsa en imprimir billetes existen también la opción de descargarse lo descargarlo hotel se selecciona la categoría de hotel se indican los datos de la estancia destino número de adultos fecha de entrada y salida si hay niños y su edad si el cliente desea más de una habitación cumplimentando los datos de la segunda habitación con los datos introducidos se busca en buscar aparece listado de hoteles con indicación de las estrellas que tiene la dirección distancia al centro etcétera siempre saldrá la mejor oferta en primer lugar informamos al cliente del precio total precio por persona tipo de habitación y condiciones reembolsable o no reembolsable se incluye desayuno etcétera tenemos la opción de ver más precios las diferentes habitaciones disponibles información del hotel ver fotos ubicación al pulsar en quiero este de acuerdo se procede a la reserva y aparece un cuadro resumen con las condiciones del hotel y el precio de total la compra sube a bolsa de correos se introducen los datos de los clientes y se confirma regalos correo en la compra de entrada y viaje existe la opción de envío regalo con la posibilidad de entrega en la oficina o en domicilio una vez seleccionada la modalidad el importe sube a la factura y se rellenan los datos de destino ya sea oficina o domicilio en la pantalla anterior regalos correo también se puede cancelar el proceso de compra y se devuelve a la página inicial los cobros la compra finaliza cuando el importe total sube a la bolsa de iris del usuario que la haya tramitado en ventas de entrada cobrándose como cualquier otra compra y entregando del ticket el pago puede hacerse en efectivo o mediante tarjeta bancaria la cancelación la operación si el cliente quiere devolver la entrada una vez que ya sea impreso puede anularse en la misma oficina antes del tras que te que te ocurra a las 24 horas desde que se escribió desde la adquisición la operativa se inicia accediendo por la ruta compras compras confirmadas cancelación de compras se genera un abono que sube a la bolsa de iris donde se debe liquidar entregando el importe según la forma de abono realizada en la compra recogiendo la entrada al cliente y haciéndole entrega del ticket del abono que imprime la báscula y cancelación de evento si se cancela el evento por causas mayores de mayores desde la plataforma se avisará al cliente de esa circunstancia indicándose la forma de devolución del importe en el caso de que el cliente no fuera contactado éste podrá llamar al 910 374 278 para resolver las incidencias por esta causa no se devuelve el importe de las entradas en la oficina de acuerdo tendría que llamar ese número de teléfono que ese número de teléfono también aparece si nos fijamos en la parte de arriba de acuerdo de nuestra página vale tenemos la cesión al lado tiene 910 37 374 278 nos pueden preguntar el teléfono pues sí pues perdón os invito a que os hagáis una historia como la que hacemos ya vale con este número de teléfono 9 10 374 278 si no lo hacéis no pasa nada ya daré yo un poquito más adelante bueno gracias nos vemos el siguiente vídeo